Si estuviera en el capitalismo, si estuviera muerto de hambre Mira, estamos pasando necesidad en este país Esto le falta poco, ya el pueblo se está cansando Buenas noches Yo le puedo hacer una preguntita ahí, porque tengo una duda Ok, póngame el oficial de guardia Hola, buenas noches, ¿usted es el oficial de guardia? Mira, que tengo una duda, quisiera saber si está permitido Que a uno le puedan meter cuatro años de prisión Y tres mil pesos de multa si le tiro una foto a la cola del pollo No tiene, ah bueno, el problema es que salió por el periódico Que cuatro años de prisión y tres mil pesos de multa Si tú subes una cola a un pollo Y digo yo, pero bueno, yo le tiro la foto a la cola del pollo Y la subo para mis redes sociales Y digo, mira, aquí estamos pasando hambre Eso es mi libertad de expresión ¿Es o no es compañero? Claro Ah, entonces, espero que no Es porque me digo ¿Dónde dice eso que...? No, me llamó un primo mío de La Habana Me llamó un primo mío de La Habana Y dice que en el Granma salió Que no están dejando subir noticias falsas Y yo dije, bueno, pero es que no es una noticia falsa Por ejemplo, aquí en Antilla se forma tremenda cola para el pollo Yo le tiro una foto al pollo Y la subo para mis redes sociales de Facebook Y digo, mira, mira la matazón que hay aquí Como nos tienen pasando hambre Entonces, eso es mi libertad de expresión Claro No pasa nada, ¿no? Solamente quería saber si aquí en Antilla También los policías van a hacer eso De intimidar a uno Porque uno suba fotos a Facebook Yo no... Por lo menos yo no he visto eso en el Código Penal Ah, muy bien, muy bien, muy bien Espera, no, yo decía Bueno, a lo mejor es una ley que pusieron nueva No sé, yo no... Fíjate que yo busqué en la Constitución y no dice nada Ahí no dice nada Ah, entonces yo... Entonces usted ve una persona tirándole una foto La coja el pollo Diciendo Mira, estamos pasando necesidad en este país Lo sube para Facebook Esa es mi libertad de expresión ¿Es o no es? Esa es tu libertad de expresión Y el que vaya a verte a ti Tú le explicarás por qué lo subiste Yo se lo explico Porque es la verdad Que estamos pasando necesidad en este país Que Díaz-Canel no resuelve nada ¿Me entiendes? Ya, esa es mi razón Esa es mi forma de pensar Yo... Aquí hay libertad, ¿no? Claro Ya, como yo digo Oye, Díaz-Canel es un mal presidente A mí nadie me puede llevar preso por eso Claro ¿Por qué tú te vas para donde hay un presidente bueno? Oye, pero es que no me dejan salir Y además con lo que me pagan ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo que no lo mejor? A ver, yo cobro 800 pesos mensuales A ver, ¿con qué me voy a ir? Muchos se han ido Muchos se han ido Porque tienen familia Porque la familia los rescata de esta dictadura Pero otros no podemos Yo quisiera verte allá en Estados Unidos A ver qué tú haces Bueno, imagínate nada Trabajar, tener dinero Tener una casa Poder tener un carro Todo lo que no me pueden dar aquí ¿Tú crees? Bueno, chicos, mira Yo tengo un amigo que llegó hace unos días Y vino con un tour alquilado Vino con dinero Vino bien vestido Entonces yo veo aquí Toda la gente mal vestida Nada más los dirigentes panzones Díaz-Canel-Panzón Y nosotros, el pueblo, pasando hambre Entonces, ¿cuáles son los malos? ¿Aquello o este? Viste, no tienes como que responderme No tienes como responderme Porque yo estoy diciendo la verdad Que no tengo que revertir El imperialismo Tú dices que es malo Pero coño, todo lo que hay en el imperialismo Es bueno Aquí todo es malo No, mi hijo Bueno, dime una cosa buena De aquí, de este país Llevo 60 años esperando Y todo es una mierda Si tú tuvieras el capitalismo Ahora, mi hijo Si tú tuvieras el capitalismo Si tú tuvieras muerto de hambre ¿Por qué usted dice eso? Posiblemente tú no tuvieras Ni seguro médico Ni tampoco te pudiera expresar así Porque no tiene el estudio Que tenía que tener Tampoco pudiera ir a la calle Porque te mata como un perro Tienes que vivir trancado Usted me quiere decir Que los cubanos Que se han ido de Cuba Todos viven así No, yo no he dicho que no Usted me está diciendo a mí Que si me voy de aquí Me matan Que no puedo salir Que no tengo seguro médico Allá afuera Se lo están jugando el pegado Pero bueno Y entonces los cubanos Que vienen a la isla A traer todo Y a pasar el tiempo en turismo Y eso ¿Esa gente no le pasa nada? Eso es lo que tú conoces Lo bueno Pero lo malo tú no lo conoces Ay, ay Bueno, yo te digo Que yo llevo 60 años En este país Viviendo cosas malas Ya yo espero cualquier cosa Mira, no tenemos casa No tenemos carro No tenemos nada Y tú dices Salud, educación gratis Sí, pero me la sacaron del lomo Trabajando 60 años Eso no es que tú Le he regalado Es que tú lo pagaste con tu lomo Yo quisiera saber Cuánto Cuánto vale la tranquilidad Pero qué tranquilidad Pero si yo me levanto No tengo Mira, yo me levanto Y no tengo que desayunar Tengo que correr para la cola el pollo El sueldo no me da Los hijos que no tienen zapatos De qué tranquilidad Tú me estás hablando a mí No tienes cómo responderme Porque es verdad Lo que te estoy diciendo No has engañado Tengo 60 años en este país ¿No has engañado? Admítelo Admítelo Que no has engañado Nos dijeron que esto era bueno Y esto es una mierda Bueno, yo mejor sociedad Que esta no la quiero ¿Y cuál tú conoces? Tú has salido de Cuba Para decir que No, yo sí Yo sí Yo sí Viví el verdadero socialismo El que decían que era verdadero socialismo Y yo estuve en Choclovaquia Ah, ya Pero tú has ido a Estados Unidos No Tú has ido a países Tú has ido a países capitalistas No, nunca he ido Entonces, ¿cómo tú dices que es malo Si tú no lo conoces, hermano? Tú me estás engañando No, hermano ¿Qué va? Ah, porque el problema que tú le haces Oye, lo que tú le haces caso a la mesa redonda Yo llevo viendo la mesa redonda De que salió Y siempre dicen Siempre dicen que es malo Y compare No hay nada más malo que compare Porque ustedes no se unen al pueblo Y tumbamos este gobierno Y ponemos una democracia de verdad En este país, hermano Claro, eso es lo que tienen que hacer Apoyar al pueblo Ay, chico Coño Ese día es Canel no sirve para nada Fidel Castro nos engañó Nos dijo que esto era bueno Y mira toda la hambre que hemos pasado Bueno, álzate Para casarte Pero si Ah, pero entonces si me alzo Álzate para casarte Pero bueno Entonces Yo mañana puedo ir a la policía Porque tú me dejas un arma a pasarme No, búscala Pero ¿Cómo la voy a buscar? ¿Dónde la voy a conseguir, hermano? Ven acá Y para yo expresarme Tengo que alzarme obligatoriamente Yo no puedo expresarme Y decir Esto es una mierda Oye, te voy a decir algo Esto se está al caer Ponte del lado del pueblo Bueno Es que equivocado Esto le falta poco Y al pueblo se está cansando Eso lo están diciendo hace 60 años Bueno Y me están diciendo Hace 60 años Que hay un bloqueo Que esto es bueno Y esto es una mierda ¿Tú lo sabes? Pues así bloqueado Y como quiera Yo no quisiera Mejor país que este Tú lo que eres Un conformista Un perro baboso De la dictadura Por eso tú te conformas Pero yo no Tú eres tremendo Tú eres un desgraciado Tú eres el verdadero gusano Que se arrastra la dictadura Que le da palo Usted no sirve para nada Porque tú ahora Te da un dolor Y tú vas para el hospital Y no te cuesta nada Y el tuviera Bueno Si me da el dolor Si no me muero del dolor Me muero una bacteria ¿Tú no ves cómo están los hospitales? Que se están cayendo a pedazos ¿Ah sí? ¡Claro! Tú no ves Que no hay medicina Se están cayendo a pedazos Hermano Ponte del lado del pueblo Antes que te linchen Yo estoy bien Yo sí estoy probado De qué lado estoy Yo sé Tú estás de la dictadura Pero no reprima más al pueblo Ponte del lado del pueblo Hermano Yo no me confabulo con los gusanos Yo defiendo esto Yo no soy gusano Yo quiero a mi Cuba libre Yo no soy gusano No, no, no Tú eres tremendo gusano ¿Por qué gusano? Si tú eres el gusano Que te arrastra la dictadura Yo soy libre Yo me cago en Díaz Canel Y en Donald Trump Vaya ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Viste cómo piensas? Si yo sé de qué lado yo estoy Quiere decir que hay dos lados El pueblo es la dictadura Yo sí viví el socialismo Es verdad Sí, claro El socialismo es el que funciona Funcionó un poquito de tiempo El concepto socialista En los países no funciona Eso se ahoga la economía Se ahoga todo Porque mientras tú regales Regales y no Y no produzcas Estás embarcado Dice yo viví en Secolovaquia ¡Ay Dios mío! ¡Hijo de mi vida! Espero que sea divertido Espero que se hayan dado cuenta De cómo piensan los comunistas De cómo piensan los chivatones en Cuba De los engaños que le han metido en la cabeza Pero hay que seguir llamando Y seguir diciendo las cosas Para que yo A lo mejor ellos se ponen a pensar Cuando yo termino la mano Me han engañado Me dijeron que esto era bueno Esto es malo ¡Es malo! ¡Me cago en todo lo que se me...